Este trabajo más que todo viene de años anteriores. El grupo anterior de prácticas estuvo haciendo un diagnóstico previo a esto. Nosotros somos la continuación de este proyecto. Con respecto a la valoración, creo que es una apertura de la universidad hacia estos espacios. Creo que el trabajo sociocomunitario nos está permitiendo que la universidad salga de donde está hacia los barrios. Creo que lo más valioso es eso, el poder estar trabajando de la uni con otros espacios y no estar encerrado siempre dentro de lo mismo. Creo que lo más valioso es eso. ¿Cuál es la actividad concreta que hoy van a estar realizando con los chicos? Hoy vamos a hacer la entrega de las bibliotecas y vamos a estar haciendo un taller de lectura en los distintos años, inicial, nivel primario y secundario, más que todo. Es para darle más o menos una apertura para que después de ello le estén dando uso a estas bibliotecas que estamos entregando. ¿Cómo ha sido el trabajo para la elaboración de las bibliotecas, el contacto con los docentes, con los propios chicos? Bueno, nosotras hemos estado viniendo en algunas oportunidades, estuvimos identificando lo que era necesario para la institución y bueno, después tuvimos una serie de reuniones en donde estuvimos primero diseñando todo lo que hace el proyecto y después ya ejecutando todo, pintando las bibliotecas, haciendo cofres, viendo qué podíamos poner también de acuerdo a las necesidades de la institución y bueno, y después planificando los talleres, qué íbamos a hacer y cómo íbamos a iniciar el uso de estas bibliotecas.